Hola a todos, mi nombre es María Dolores Ortiz Maciá, soy profesora y ayudante doctor del Departamento de Medicina, Facultad de Medicina y Ontología de la Universitat de València y también soy la coordinadora del presente MOOC titulado Iniciación a la Investigación Científica. Las investigaciones científicas desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico sostenible de un país, de hecho en España los proyectos de investigación se encuentran gestionados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actualmente en el siglo XXI la ciencia ha pasado de localizarse en los laboratorios a sentarse entre la sociedad, que no se siente hoy en día afectado por los avances de la biología, existen numerosos ejemplos como puede ser la clonación, la fecundación in vitro o temas tan controvertidos como las madres de alquiler o los alimentos transgénicos. Este MOOC, el de Iniciación a la Investigación Científica, surgió ante la necesidad de los estudiantes que acudieron a nuestros laboratorios de aplicar técnicas básicas. Aunque ellos contenían conocimientos teóricos de las diferentes técnicas que se pueden aplicar en un laboratorio, tenían problemas a la hora de realizar su aplicación práctica. Con lo cual el objetivo general del presente MOOC es introducir al alumnado de una forma práctica en las técnicas elementales que se realizan día a día en un laboratorio de investigación básica. Es un MOOC muy práctico. Lo hemos dividido en cuatro módulos. El primer módulo tiene como título Técnicas esenciales, como utilización de pipetas automáticas, preparación de disoluciones, medidas de pH. En el módulo número 2, titulado Seguridad y esterilización, veremos los ítems necesarios para estar seguros en un laboratorio, así como las formas que tenemos en el laboratorio de esterilizar el material. En el módulo número 3, titulado Bioquímica, veremos paso por paso todos los mecanismos que tenemos en el laboratorio para analizar la cantidad de proteína de una muestra biológica mediante la técnica de Westerblot. Y por último, en el módulo de Biología Molecular, también veremos paso por paso el análisis en tiempo real del ARN mensajero de una muestra biológica. El equipo docente de este MOOC está formado por cuatro profesores, todos ellos con una amplia experiencia en la investigación básica. La primera soy yo, María de los Ortiz Masiab, que empezaré con el módulo 1, pero también tendremos la colaboración de la doctora Ana Blas García, que es una investigadora del Centro de Investigación Biológica Sin Red, CIBERED. También contaremos con la colaboración de Fernando Alegre Guerra, que es un investigador que actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de California. Y por último, a una estudiante predoctoral, Dulce Carolina Macías, que se encuentra en su último año de doctorado. Somos un grupo con más de 20 años de experiencia en investigación básica y os he dejado en la presentación nuestra página web por si os apetece conocernos un poquito más. Hasta aquí mi presentación, espero que le sacáis el máximo juego a este MOOC y nos vemos en próximas lecciones.